Hoy en Mundo Cristiano Luego de ocho años de estar sentenciada a muerte, la católica pakistaní Asia Bibi fue absuelta aunque las amenazas de muerte aún continúan. El presidente Sebastián Piñera anunció una reforma a la ley de culto en Chile. ¿De qué trata y cuándo lo anunció se lo contamos en esta edición? Una organización quiere unir los diferentes esfuerzos de la iglesia para luchar contra la trata de personas. No se pierda de esto y más en esta edición de Mundo Cristiano. Mi nombre es Beatriz Rojas y es un placer darle la bienvenida a Mundo Cristiano. Pasamos de inmediato a las informaciones que tenemos preparadas para hoy. Durante los últimos días ha sido noticia en el mundo la absolutoria de la pena de muerte que recibió Asia Bibi, la mujer pakistaní católica que había sido condenada por profesar su fe. A pesar de eso, aún su familia corre un riesgo enorme por las constantes amenazas de muerte y la presión que han generado las multitudinarias movilizaciones de miembros del Islam que exigen la revisión de la sentencia y hasta una ejecución pública. Las imágenes parecen las de un conflicto político, protestas en la calle y miles de personas disgustadas. Sin embargo, la razón fue esta mujer. Asia Bibi, una mujer de 52 años que había sido acusada por blasfemar contra el profeta Mahoma. Dicha acusación le costó 8 años de prisión. Incluso corrió con el riesgo de que la sentenciaran a muerte. El castigo por blasfema es solo la decapitación, cantan furiosos estos manifestantes. Ningún cristiano pakistaní ha sido detenido por cargos de blasfemia por más tiempo que vive. Si ella hubiera perdido su apelación final, podría incluso haber sido condenada a muerte. Pero en un fallo histórico, la Corte Suprema de Pakistán anuló la sentencia a muerte y la absolvió del supuesto delito. Creo que en última instancia Asia Bibi obtuvo justicia de la Corte Suprema de Pakistán y todo el crédito va al juez Asif Saeed Khan Khosan y al honorable presidente del tribunal, Mian Saqib Nizar. La Corte Suprema de Pakistán ha emitido un juicio tan excelente. Es un juicio histórico, un hito histórico, y será un precedente para el establecimiento de juicios durante muchas décadas. Muchas, muchas décadas. De hecho, probablemente siglos por venir en la historia judicial de Pakistán. La ley de blasfemia en Pakistán se basa en el Sharia, la ley islámica, que ordena la ejecución de los culpables de cometer blasfemia contra el profeta Mahoma. Incluso con la decisión del tribunal de liberarla, es probable que ella no esté segura. Otros prisioneros liberados por cargos de blasfemia han sido asesinados por extremistas islámicos. Ahora, tras su absolución, su familia teme por su vida. Es por eso que el esposo de Bibi, Ashik Masih, está solicitando asilo para su familia, ya que, según él comenta, él y su familia están aterrados. Masih ha pedido al primer ministro del Reino Unido que intervenga y negocie en la libertad de su familia. También ha pedido ayuda a líderes canadienses y estadounidenses. Por su parte, el gobierno hace un fuerte llamado a los manifestantes a detener los disturbios. Hoy, quiero decirle a mi nación que no escuche a estos manifestantes extremistas que están tratando de incitarlos. Esto no es el servicio del islam. Esta es la destrucción del país, un acto de los enemigos del país, que incita a la gente a matar a los jueces y a las tropas a rebelarse contra el jefe del ejército del país. Mientras este conflicto continúa, Tahira Abdullah, activista de derechos humanos, asegura que es responsabilidad del gobierno todo lo que le suceda a Asia Bibi y su familia. Las agencias policiales, la policía, es responsable de la protección de la vida, la seguridad, los bienes de Asia Bibi, sus familias, sus amigos, sus partidarios, la comunidad cristiana, los defensores de los derechos humanos, sus abogados y especialmente los jueces de la Corte Suprema de Pakistán. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Hacemos ahora un repaso por las principales noticias que se están generando en este momento alrededor del mundo. La votación y la elección de mitad de periodo finalmente ha terminado. Los demócratas ahora controlarán la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y los republicanos han aumentado su mayoría en el Senado del país estadounidense. Los republicanos han obtenido al menos tres escaños en el Senado y los demócratas han agregado al menos 26 asientos en la Cámara. El presidente de la Coalición de la Fe y la Libertad, Ralph Reed, dijo que los votantes evangélicos hicieron la diferencia en la Florida. Por otra parte, algunos demócratas titulares que votaron en contra de la confirmación de Brett Kavanaugh ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos fueron derrotados. Cientos de cristianos egipcios se reunieron para un funeral al sur del Cairo para despedir a seis de las siete personas que murieron el día anterior cuando militantes tendieron una emboscada a tres autobuses que transportaban peregrinos en su camino hacia un remoto monasterio del desierto. Los militantes islámicos emboscaron los autobuses con peregrinos cristianos en su camino hacia el desierto al sur de la capital egipcia, matando a siete personas e hiriendo hasta 19, según el Ministerio del Interior y Funcionario de Seguridad. Todos menos uno de los muertos eran miembros de la misma familia. De acuerdo con una lista de los nombres de las víctimas divulgada por la Iglesia, dijo que un niño y una niña de 15 y 12 años respectivamente estaban dentro de los muertos. La filial local del grupo Estado Islámico, que encabeza a los militantes que luchan contra las fuerzas de seguridad en la península del Sinaí de Egipto, se responsabilizó del ataque al sur del Cairo. Dijo que el ataque fue una venganza por el encarcelamiento por parte de las autoridades egipcias, pero no dieron más detalles. Si usted quiere repasar los reportajes que le presentamos aquí, lo invitamos a que vaya a YouTube, nos busque como Mundo Cristiano y ahí podrá suscribirse y activar todas las alertas. De esa forma podrá consumir nuestros productos noticiosos en el momento que usted lo desee. Hacemos una pausa y ya regresamos. En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el letra de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Búscanos como arroba Mundo Cristiano TV en Instagram Mundo Cristiano. También te cuenta el resto de la historia. Gracias por continuar con nosotros en Mundo Cristiano. Un grupo de misioneros del Ministerio Juventud con una misión JUCUM está evangelizando en distintas partes del mundo de una manera muy distinta y con mucho ritmo. A continuación le contamos de qué se trata. Juventud con una misión JUCUM es un reconocido ministerio internacional que siempre ha destacado por capacitar misioneros y enviarlos a distintas partes del mundo. Su manera más particular de evangelizar a los perdidos es a través de la oración y la ayuda social. Y nosotros como base nos enfocamos tanto en diferentes ministerios como Homes of Hope, que es casa de esperanza, construcción de casas, familias de casos de recursos en una comunidad que hemos adoptado llamada Juan Guzmán. Y también tenemos el Chocolate del Amor, que es un ministerio que hacemos todos los jueves de 7 de la mañana a 8, donde damos 1.500 panes y 1.500 bases de chocolate totalmente gratis. Pero además tenemos adoración pública, estaciones de oración, prédicas y demás. Aunque los miembros de JUCUM, Santo Domingo, República Dominicana, aseguran sentirse satisfechos por esta labor que realizan. Dicen que Dios los llamó a hacer más y les dio esta estrategia de evangelismo. Con la ayuda de la música y unos buenos pasos de hip hop, rap, pop y otros ritmos, ellos están alcanzando a miles para Cristo. Eva, una de las integrantes del grupo de coreografía de JUCUM, nos contó que fue una respuesta de esta estrategia evangelística. Yo era bailarina, maestra en una escuela de danza, bailé muchísimos años y creía que conocía a Dios. Y sin embargo, Dios usó jóvenes de JUCUM con los que hoy estoy bailando para predicarme el evangelio y darme a conocer a Jesús. Y a través de ello yo conocí a Cristo, vine a Cristo, que hoy soy cristiana y estoy sirviendo en la organización. Estos jóvenes de JUCUM no solo están evangelizando en las calles. Dios los está llevando a lugares estratégicos como el Teatro Nacional de República Dominicana, uno de los sitios más emblemáticos del país. Donde Dios nos dio la oportunidad de proclamar ese mensaje, no solamente de salvación, sino un mensaje de confrontación a la sociedad a través de la obra llamada La Causa, la cual básicamente plantea lo que pasaría en nuestra nación dominicana si nosotros nos doblamos ante ideologías extranjeras y permitimos que simplemente cambien nuestra identidad como dominicanos, pero también nuestro fundamento cristiano. Con sus pasos al buen ritmo dominicano, JUCUM Santo Domingo busca más que divertir a sus espectadores. A veces es muy fácil simplemente yo envolverte en el entretenimiento, en todo lo cool que está pasando en la sociedad, la tecnología y demás, pero al fin y al cabo lo que estás buscando es tratando de llenar el vacío que hay en tu corazón, el cual solamente lo puede llenar Cristo. Y eso fue lo que yo recibí y es lo que nosotros queremos darle a los jóvenes. Estefany Sánchez, Mundo Cristiano. Un ministerio cristiano busca unir fundaciones que se dedican a la lucha contra la trata de personas en todo el mundo. Veamos de quién se trata y cómo podría usted involucrarse. La trata de personas es un tema serio que muchas veces es ignorado ya que todo lo que ocurre, ocurre en la clandestinidad. Pero por más que se evite conversar de este tema, su sombra ha perseguido a la humanidad desde hace siglos. Es la esclavitud en pleno siglo XXI. Tanto Abraham Lincoln como William Wilberforce lucharon en otros siglos para acabar con un comercio ilegal de seres humanos y hoy este comercio sigue existiendo. Usualmente se asocia la trata de personas solamente con la explotación sexual, pero la verdad es que existen muchas formas de trata de personas. Primero, esclavitud sexual, que es lo que más tenemos según el análisis que hemos hecho de sentencias, esclavitud laboral, donde tenemos personas en campos agrícolas justo como antes de la revolución mexicana. Tenemos tráfico de órganos, niños que son captados para ser esclavos del crimen organizado y hacer actos delictivos, adopciones ilegales. Tenemos también gente que utiliza niños para comercializar medicamentos, entonces prueba en ellos como si fueran conejillos de indias. Cuando hablamos de delitos de la desahumanidad como estos, sus consecuencias son difíciles de medir. Solo quedan historias escalofriantes. Bueno, yo cuando estaba adolescente caí en una trampa, una trampa de una oferta no de trabajo ni de ser famosa, sino una oferta de desarrollarme, de estudiar en una academia artística. Yo no tenía absolutamente ninguna libertad, ni siquiera para pararme, obsentarme, ni siquiera para ir a dormir, para tomar agua, para hablar, nada. Estaba total y absolutamente en situación de esclavitud. Gracias a Dios, después de alrededor de cinco años, la policía internacional, Interpol, pues interviene y yo puedo regresar a casa con mis padres. Esto se puede evitar si desde los hogares se tiene la suficiente malicia ante los métodos que utilizan estos grupos. Por eso, es importante identificarlos. Hay tres formas principalmente como actúan los tratantes. Las falsas promesas de amor, donde las enamoran y las sacan de la protección de sus familias a otros estados o países. Las falsas promesas del trabajo, donde el foco rojo es, vas a ganar mucho con poco tiempo y eso siempre será una mentira. Y las falsas promesas de fama. Creo que muchas veces creemos que la trata de personas llega a un monstruo con baba verde a ofrecerte cosas milagrosas que hasta un tonto se daría cuenta. No es así. Son personas carismáticas, son personas que tienen generalmente buenas estrategias. Mientras tanto, existen ministerios dedicados a la lucha contra estos crímenes de lesa humanidad. Como Comisión Unidos vs. Trata, constituida en el 2012, es una coalición de organizaciones y ciudadanía con el propósito de erradicar la trata de personas en todas sus formas. Hoy apoyamos a tres refugios de niñas y el primer refugio de niños bárenes. Tenemos tanto apoyo a Fundación Camino a Casa, al refugio que está en Colima de Amistad Cristiana, al refugio de Alma Tucker que se llama Red Binacional de Corazones y el de niños empezó en octubre y hoy tenemos desde un pequeñito de 7 años hasta niños de 13 años. Si usted desea apoyar este ministerio, puede encontrarlos en su sitio web como comisionunidos.org o en su Facebook como Unidos vs. Trata. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano te acompaña en todo momento. Infórmate al instante de los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Síguenos como Mundo Cristiano. Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria que forma parte de la cadena CBN. Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo, llevándolos del alto riesgo al desarrollo. Por medio de los entes locales de todo el mundo y el apoyo económico de muchas personas, Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad para que alcance su máximo potencial. Orphans Promise, dándoles esperanza, prometiéndoles amor. Como todos los años, el 31 de octubre se conmemora el aniversario de la Reforma Protestante. En Chile, ese día además es una celebración oficial nacional. Este año, en el evento oficial, el presidente Sebastián Piñera anunció que enviará al Congreso Nacional un proyecto de reforma a la ley de culto que este año cumple 20 años de vigencia. Veamos la información preparada por nuestro corresponsal Israel Vilches desde Santiago de Chile. Cerca de 400 personas se congregaron el 31 de octubre pasado en el Palacio de la Moneda para celebrar el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, ceremonia que fue encabezada por el presidente Sebastián Piñera y sus ministros. En la oportunidad, el mandatario hizo un importante anuncio sobre libertad religiosa. El Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes es feriado en Chile desde 2008. La fecha conmemora el día en que Martín Lutero clavó sus 95 tesis, acción que dio inicio a la Reforma Protestante. En las ceremonias hizo un reconocimiento al provecto pastor Pablo Hoff, autor de varios libros y fundador del Instituto Bíblico Nacional. El capellán evangélico de la moneda, Daniel Anabalón, comentó que la Iglesia necesita levantarse y brillar. Queremos respetar para ser respetados. Queremos escuchar para ser escuchados. Queremos participar activamente en la construcción de un Chile mejor, un lugar donde todos tengan el espacio y la oportunidad para crecer. Levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Finalmente, el presidente Piñera asegura a los presentes que como cristiano aprecia la convicción con que los evangélicos predican la Biblia y la fuerza con que defienden valores fundamentales. La Reforma Protestante ha hecho grandes aportes a la vida de los seres humanos en muchos ámbitos, en muchos campos, en muchos lugares. Siempre he visto al pueblo abierto, a los obispos, a los pastores, a las orcas, a las pastoras, a los fieles, junto a los lugares y los momentos en que los patrones nuestros están sufriendo. También lamentó los incidentes durante la última marcha por Jesús. Después de haber visto lo que ocurrió en la marcha por Jesús, en la marcha pacífica, nos hemos convencido cada vez más de la importancia que el Estado asegure y la justicia. La libertad en todos los países. Y para sorpresa de los presentes, anunció que enviará a la brevedad un proyecto para reformar la ley de culto. Y sabemos que hay muchas inquietudes y muchas sugerencias para funcionar la ley y asegurar que usted tenga verdadera libertad de los hijos y, además, verdadera igualdad de cultos. Una eventual reforma es materia de controversia, pues Bachelet envió un proyecto a comienzos de año, justo antes de abandonar el gobierno, en un proceso poco transparente y sin considerar la opinión de los pastores sobre el texto. Nuestro interés es todo lo contrario, que esto se abra, que exista una retroalimentación y que de verdad la Iglesia se vea representada una ley que sea de ellos. Y eso implica desde los temas de tributación hasta los temas que dicen relación fundamentalmente con la posibilidad de los accesos. Esperamos que la Iglesia, en forma definitiva y real, cuente con una ley que le permita una igualdad religiosa en Chile. Desde el Palacio de Gobierno, en Santiago de Chile, informó a Panamundo Cristiano, Israel Vilches. Luego de ver esta información, tenemos en vivo desde Santiago de Chile a nuestro corresponsal Israel Vilches para ampliar sobre este tema. Saludos, Israel. Hola, Beatriz. Mucho gusto. Igualmente, gracias. ¿Cuál es la situación actual en Chile en cuanto a la libertad de culto? Bueno, nuestra Constitución Política consagra la libertad de creencias y de culto. Eso está ahí como una libertad garantizada. Sin embargo, el trato que reciben las Iglesias no es el mismo que el que recibe la Iglesia Católica en la práctica. La Iglesia Católica todavía tiene bastante control sobre algunas actividades oficiales o la representación oficial. Por ejemplo, acceso a las cárceles, el tratamiento que muchas veces ellos reciben en cuanto a la tributación. Y hay muchos otros aspectos donde las Iglesias que no son la Iglesia Católica, las comunidades cristianas y otros, creo, no reciben el mismo tratamiento que la Iglesia Católica. ¿Por qué es tan importante este evento del que nos estabas preparando la nota en el contexto del que estamos hablando? Mire, lo que sucede es que el año pasado la ceremonia de celebración del Día Oficial de las Iglesias Evangélicas y Protestantes en Chile prácticamente se suspendió. Eso por la situación tensa de relaciones que hubo entre la Presidenta Bachelet y las organizaciones evangélicas después del último Tedeum en el año 2017. Entonces, asintieron muy pocas personas. Estaba el Capellán de la Moneda, unos pocos amigos de la Presidenta Bachelet, algunos funcionarios del Palacio y nada más. Fue una ceremonia sin pena ni gloria el año pasado. Por lo tanto, ahora fue como un reencuentro del mundo cristiano evangélico con el gobierno. Y también porque este año hubo muchas diferencias entre los diputados evangélicos, el propio Presidente, los evangélicos, y en particular este anuncio que hizo el Presidente Piñera de enviar un proyecto de reforma a la ley de culto, cosa que ya había hecho Bachelet desde el último día de su mandato. El último día hábil, ella envió un proyecto de reforma, pero que fue muy cuestionado, duramente cuestionado por las organizaciones cristianas, en particular las cristianas evangélicas. Y esta modificación a la ley de culto que nos decías de hace 20 años, ¿puede significar más espacios para la Iglesia o, por el contrario, reducirlos? No lo sabemos. No lo sabemos. El proyecto de Bachelet efectivamente tenía puntos que eran muy controversiales en cuanto a que podía restringir la libertad de culto en varios términos. Primero porque prácticamente forzaba a las iglesias a constituirse como entidades religiosas. Nuestro ordenamiento jurídico reconoce el hecho religioso previo a la constitución como una persona jurídica. Sin embargo, como que forzaba para recibir los beneficios de la libertad religiosa y el tratamiento del Estado hacia las entidades religiosas tenían que constituirse con el patrocinio además de un abogado. No tenían que tener antecedentes penales, decía el proyecto de ley. Por lo tanto, muchos pastores que salieron de la cárcel o que han tenido un pasado envuelto en pandillas, tráfico, delitos. No podían formar parte del directorio ni constituir entidades religiosas. Y lo más grave es que había otros aspectos que la ley no consideraba que tienen que ver con la tributación, con el acceso a recintos carcelarios, recintos de salud, donde la libertad religiosa actualmente está siendo restringida. Actualmente está siendo restringida. Y sin embargo, decía, por ejemplo, que el Ministerio de Justicia podía oponerse a una entidad religiosa que estaba constituyéndose previo a que pudieron obtener su reconocimiento legal. Entonces, eran bastantes filtros, bastantes restricciones, cosa que no se había visto y que de alguna manera la actual ley de culto buscaba resguardar. proteger. Con el actual Congreso no sabemos en qué se pueda transformar una reforma, la ley de culto, entendiendo que el propio presidente Piñera tiene oposición, una fuerte oposición en el gobierno y una tendencia muy liberal, muy progresista en el Congreso que ha sido incluso avalada por la propia coalición gobernante. Si con la ley de identidad de género y otros proyectos incluso que han sido emblemáticos del gobierno, ha entrado un perro y ha salido un elefante como se dice en jerga legislativa, sale una cosa completamente distinta a la que se ingresó. Los pastores tienen el temor de que si se ingresa un proyecto de reforma hoy podría transformarse en algo que se transforma en un boomerang que les perjudique aún más y no resuelva los problemas que ya tienen ellos en cuanto al ejercicio de la libertad religiosa. Sí, habría que estar pendiente y por supuesto nosotros vamos a estar dándole seguimiento a esta información que nos vayas dando en el avance de esta ley. Gracias Israel por la información que nos acabas de dar. Y gracias a ustedes también en el mundo cristiano por estar siempre pendiente de lo que pasa en nuestro país. Gracias. Era nuestro corresponsal Israel Vilches desde Santiago de Chile. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Ha sido un placer poder compartir con ustedes. Recuerde que en nuestro canal de YouTube puede repasar nuestros reportajes y en nuestra página www.mundocristiano.tv podrá estar siempre pendiente de lo que sucede en el mundo cristiano. Nos vemos la próxima semana y que Dios le bendiga. La próxima semana ¡Suscríbete!